Sí se puede, 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 sí se puede. Por lo tanto, defended, defended que vuestros hijos tengan la igualdad de oportunidades que os quieren negar. La enseñanza en esta comunidad autónoma ha de ser en la lengua propia y eso no quiere decir que nadie o que esté prohibido el castellano o que se esté adoctrinando, es mentira, mentira, es una gran mentira que llevan repitiendo muchísimo tiempo. No es cierto, no es cierto. El hecho de que aquí, en esta comunidad, la enseñanza se haga en catalán y en castellano, dota de igualdad de oportunidades a vuestros hijos y a los hijos. La medida del salario mínimo implicaría el caos en la economía y utilizamos la fuerza de los votos, la fuerza de los diputados que teníamos para ser inflexibles en una negociación y decir que por lo menos a 900 euros al mes el salario mínimo interprofesional tenía que subir. Y con eso no bastaba. Yo sé que eso no es la panacea, pero Jarabo lo contaba antes. Hay muchas trabajadoras y muchos trabajadores en este país que han visto cómo subía su nómina al mes y eso que parecía imposible hoy es una realidad. Y los partidos políticos de la derecha que decían que iba a venir el caos económico, hoy no se atreven a decir que si gobiernan van a bajar el salario mínimo. Va a tener la mejor educación pública para poder ser en la vida lo que quiera y lo que se merezca. Eso es la democracia. La democracia se diferencia de las dictaduras en que los mejores profesionales sanitarios están al servicio de todo el mundo, tenga la gente lo que tenga en la cuenta corriente. Eso es una democracia. Gracias.